¿A dónde voy a tirar? ¿Aquí? En tickets En tickets Hostia, que la gasto Un full, bro ¿Dónde? En las recicles Full blanco Sí, lo he visto Aguantad hasta que se apague el fuego, no puedo salir, ¿vale? Aguantad las posis Yo te digo, ¿vale? El otro en tickets Lo tiene ya, ¿eh? Sí, 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 sí Me ha pegado el muro, bro ¿Lo ves? ¿Por fuera de mí? Sí Sí Me ha bajado, me ha bajado Son varios, ¿eh? M2 Soy yo el M2, soy yo Me ha jodido aquí, ¿eh? Pero de aquí no va nada No está muerto, ¿eh? Tranqui, 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 tranqui Al full Creo No sé Vale, está aquí el full Dentro del muro Estoy en dunas, ¿vale? En dunas Vale Llevo todo Solo sería una M2 y puerta de... Está aquí el tío What? ¿Motado? Bro, he saltado y me ha dado mucha No, ¿has visto que mucha me ha dado? Sí, sí, sí ¿Nos vamos? ¿O le peleamos? Es que no lo ves Está aquí Está en el edificio Está ahí para atrás Pero por este lado ya ¿Dónde está? ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! Me ha matado, me ha matado Me ha matado, me ha matado Me ha matado, me ha matado 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 Ahí viven, ¿verdad? Germa Claro, viven ahí Si sé yo quién son Son los del mini de esta tarde Están las vías Están las vías Vale No me acuerdo Es allí arriba en la montaña, creo Su casa No, esta, esta es Esta es, close Míralo La 3 ¿Me han matado? Va a salir la casa ¿Qué puerta de madera, bro? Sí, la primera sí Y solo puertas de chapa ¿Salen, eh? Va, ahí en el techo Naked con M2 Doble mucho me ha pegado En el techo Naked con M2 Triple mucho me ha pegado, bro Hay que encerrarlos Pero hace falta una escalera de mano Para subirle a su techo He dejado una ahí Vale, pues vamos Vamos a meterle cooldown Trasteo pepo Hay que petar rápido Y meternos dentro lo antes posible Pero no todos Porque tienen lanza pepo, eh Ese se me es de ellos, lo menos, creo ¡Eh! Me he matado, me he matado Me he matado, a 10 de vida Sí, sí, tranquilo, tranquilo Me voy Toma, Klou Klou Retrocede un poco Vente para atrás Vente para atrás Viene, viene, viene Lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto Me ha puesto fino, me ha puesto fino, eh ¿Me ha matado? Klou, que no te mate con los pepo Me ha matado, me ha matado, bro Te he dicho que te fueras para atrás, bro Me ha matado, me ha matado Muerto el de la cabrón Te dije que te fueras, tío El de la Atomic está en los trenes Sí, el de la Atomic está en los trenes Sí, el de la Atomic está en los trenes No me lutea, no me lutea Me estoy yendo, eh ¿Te estás yendo? Sí, pero ¿dónde? Me matan Voy a ayudarte Viene uno por aquí, por mi posi Silencio Silencio Otro aquí Me han matado Creo que te han lutea los pepos, Klou No, 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 sí Estoy wonder todavía David, le voy a petar por abajo Prepárate con el lanza pepo En cuanto abra, le mete, eh Yo le he quitado Yo le he comido el cooldown a uno ¿Tenéis saco por aquí? Sí Para pasarlo a los pepos Ahí lo he intentado matar No hace falta en tierra, Klou Te dejo una jeringa No tengo piedra ¿Tienes piedra, Adonis? No No se ha tirado ¿Sale, eh? ¿Muerto o no? ¿Tengo MP5? Techo Techo ya ¿Sale otro? Techo, techo Techo, techo Dos más, dos más Me ha matado, me ha matado He matado los dos de abajo Arriba dos más Son cuatro, eh He dado uno, uno, una más me queda, eh Lootead, lootead, tenéis armas Están looteando Están looteando todo, ya Joder Vamos a ir todos a la vez Vamos a ir todos a la vez Hay armas para todos Vamos a darle un trade todos a la vez ¿Ve? Pues, eh ¿Ve? Haga silencia Haga silencia Vení Vale, busteado Gustame Vario, porque te suba otro, Vario Yo lo ha reideado ¿Lo ha reideado? ¿Lo tendrán todo aquí o lo habrán movido ya? Yo creo que lo ha movido ya ¡Eh, en la montaña! ¡Pum! Me ha volado, en la montaña ya, en la montaña ya, en la montaña ya ¡Madre mía, chaval! ¿Cómo nos han limpiado, chaval? La M2 palpado, eh Wow, la que se está liando aquí, son muchos, eh Se puede rascar cosas, eh Que estoy aquí Si venís Tengo dos, tengo dos Venís Ten cuidado que llevan nocturnas, eh Están con linterna Están con linterna Están con linterna Llevan nocturnas, a mí me han matado con nocturnas también, eh Sí, llevan nocturnas, ten cuidado ¡Pum! Han matado aquí, el de la que ha matado uno Para arriba del todo uno, eh Con la M2, con la M2, se la ha cargado Cuando baje lo mato, eh Venís, venís Claro, claro, hay que aguantarle He matado uno, he matado uno Con visión nocturna Queda otro Sí Vale, están todos muertos, bro Me queda uno aquí a la derecha y uno arriba Tengo un E.P.5, eh Yo puedo ir a la derecha Muerto, 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 muerto Luteas todo Vale, se me ha subido un almuerzo Está morrago, David ¿Cómo va este? Tenéis que venir, ¿cómo va? Tenéis que venir, ¿vale? Sí Toma Toma un arma, ¿quieres? Te tiro aquí, no sé lo que es ¿Por detrás te hay alguno? Luteas, luteas, hay muchos cuerpos Veo uno ahí al fondo Ayudadme Ayudadme A 20 de vida Ayudadme He tirado 3 en alhal Y se ha tirado por... Viene un AK, eh En verde ¿Me ayudáis? ¿Al del muro? Vale, vale, vale Manda, manda, manda por la derecha Me ha matado, eh Uno ¿Ahí viene a lutearme? Ahí por lo menos dos o tres tickets Dos o tres tickets, eh Son un montón, bro Me... Me lutean, me lutean Son un montón, bro La tisha Vaya, si es que... Esto es solo de la casa esa Tengo dos los montículos, David Les voy a dar, ¿vale? Muchos muertos ahí fuera Muerto uno David, David, en el muro Dos, 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 muy tocado Muerto el Fulaka Quedan dos Quedan dos Delante mía, delante mía, delante mía, Clau 110 Lo veo Una, dos ¿Lo ves? Sí Espera, pero... Ahora... Me ha volado, bro Me ha volado Creo que lo ha matado Vale, no Está aquí abajo, eh En la roca En 130 Aquí abajo te atendrás Me ha tumbado Listo, chico, atendrás Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven aquí, ven aquí Mata a este ¿Veis? ¿Lo tengo aquí a la derecha? No, no, me ha matado por la derecha Son dos, son dos, son dos, son dos Son dos, son dos, son dos Cuidados Mírale, ahí tengo uno, eh Si puedo pillar esta mochila A ver si tiene algo A ver, se ha subido Tengo una mochila llena de jeringa y cosas Alas del semi, dos estas Alas del semi, dos estas En el ticket Allí enfrente, míralo Subió en el depósito Uno, dos Me pongo una jeringa a borde, ven Rápido El C4, llevo el C4 ¿Cuánto? Curre, curre para casa Lleva dos del techo Aquí, aquí cerca, me ha tirado a Wander ¿Pero onda? ¿Decimos que yo? No, tío Hay que encajar en la positivo, tío ¿Qué tal la positiva? Yo cuento lo que me ha llevado 3 C4, loco Madre mía, tío Vamos a coger esos C4, esos peps Y vamos a pegar un raideo, tío Mosquea, mosquea, bro Con las paradas y todo ¿Has visto algo bueno para raidear por ahí? Sí, yo tengo dos objetivos Que es hincharnos Sí, pero con lo que tenemos te llevas Sí Y podemos ir así, equipar O sea... Vamos ahí, vestidos de ninja Escúchame, tío Tenemos ahí... Tenemos un puto huerto, tío Hacer ropa buena ¿Y qué tiene de malo? Irra, cabrón Venga Este es el... Vale, pues ya sabes quién es, ¿no? Sí Estos son otros, ¿no? No, son ellos No está esa gente ya, yo creo Me acaban de matar en el metro A ver, ¿por qué? Sí Bro, ¿vamos a raidearlo? Sí Hay gente en la casa de abajo, en la derecha Mira, bro Pepo explosivo Y dos C4 al core ¿Le damos? Pues era ahí Es que ellos que se han pegado como dos traes ahí Ahí me acaban de matar ellos con el ER en el metro Voy a por los Pepo, quédate ahí vigilando, ¿no? Vale Meto Pepo, alumbra eso ahí Meto Pepo, eh Cuidado con los que estaban en la sala de abajo, eh Eso sí estáo Meto Pepo, no era lo que yo esperaba Meto Pepo arriba Vale, he roto la escalera A ver cómo me subí ahora Uff ¿Tenéis madera alguna o alguna piedra que juega madera? Garaje, tío, F F No Creo que lo he pegado Los doce son honey, creo A ver si me podéis bustear Toma, he hecho madera aquí y me voy a vigilar por aquí Ustame, está abierto Ustame ¿Salta, José? Dos en mí Dos en mí O se acercan ya, eh Vale Vamos a matarlo Uno ha muerto, ha muerto, ha muerto uno El brinque Lo tenéis pegado, eh Vale Dos No me da, eh Claro, veo Cuánto es el asistente, eh Lo de la casa de aquí abajo Sube otro por aquí Uff Me ha reventado, eh Adiós de vida Me acabo de reventar los hornos, mierda No hay nada, tío Me acabo de... Es que la casa es la de abajo No es esa, ahora Se están saliendo de aquí, en mi G otro, ¿vale? No es esta, ¿no? El brinque viva abajo El brinque viva abajo El brinque viva abajo El brinque viva abajo Joder, tío ¿Qué te hago y todo? Tirando molos Yo, yo le estoy tirando molos Para entrar los tres, eh Ah, no veo, estoy muertísimo, bro Mata, 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 mata 12 balas me quedan, eh Súbeme Te di la mitad Aquí ni nadie Vale, te subí, ¿vale? Vale Si vienen de su casa los vemos de pleo Annabelle, durmiendo aquí No, no me voy por detrás ¿Dónde meto? Ya sale uno Ya sale uno Sale uno, ¿eh? Solo tenéis que jorder una puerta meteros dentro Una caja aquí, una línea de metal Va pa' la puerta Va pa' la puerta, casi, eh Va pa' la puerta, va pa' la puerta Bunker, bro Es bunker No, ahí lleno en la puerta, eh Ahí lleno en la puerta, con el ER, es HACI Déjalo que entre, déjalo que entre Si entra, avísame y le meto Si entra, avísame Muerto, muerto, W8 Buena, buena 120 El que venía no era HACI, entonces son dos ya Si, toma Me da, me da, me da, me da, bro Que está aquí, que está aquí Me ha matado, me ha matado Que está aquí, he pegado en la casa Joder, tío Va NAKER, va NAKER, hermano Lleva un hit, va NAKER Muerta, 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 muerta Muerta, 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 muerta Estás looteando tú, hubo un problema ahí Si, y el otro cuerpo Me voy pa' casa Es su base Estáis mirando su base Si Gente que sube Claro, vamos a jugar dentro Van esplanadas, eh ¿Quiénes son? La base aquí Le hago 5 y con LR y no ha muerto, tío Pero no pelees fuera, bro Y menos tú que tienes LR Vale, abierto, eh Abierto Rojo armario Tienes que salir, hermano, lo antes posible con la casa Bro, tampoco Puta mierda, eh Peleándose, gente, eh Están pegándose, están pegándose Yo cojo y me marcho, loco ¿Habéis pillado lo del Warven 2? De debajo del Warven 2 Si Que había Ay, sorry, nada, eh Mierda Pilla los compos Eh, faltan los compos No podía entrar Ya Ya, es que uno entre ellos salgo Pues que a todos Están pegados, eh, David A uno No se puede salir No se puede salir Borde, tú tienes la escalera prendida Sí, sí, Borde No me reíbas, no me reíbas No tiene escalera ¿Y ese acá? ¿Y ese acá? Me ha subido Me ha subido, bueno Borde a punta Y conforme se tire Los matamos Alguien ha dicho No pushean, no pushean Pero yo no he confiado Pero este se ha venido por otro lado, hermano Me ha entrado, me ha entrado Pero Pero cabrones, decís que entran dentro de la casa Sí, sí, sí Se doy por el camino, vamos ¿Se van ya? Vamos, va Están en la misma puerta Se va uno Va a salir uno Sale uno Pues ya, se lo llevan todos Vale, otro Uno, dos, dos Veo dos Las escaleras que estaban por detrás Cuando subió el techo estaban puestas ya No, no las han puesto ellos Por eso me he subido yo antes Ya, un pepo Le voy a dejar las cosas aquí en una caja Y... Aunque nunca he sido famoso Y ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acabó, soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Pa' los que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron...